Mírame a los ojos, háblame de ti sin temor Andas distraído, no me das el mismo calor Cuando estás conmigo a cada momento ves tu reloj Si te desahogaras todo marcharía mejor Hemos prometido siempre la verdad y aquí estoy Si ya no me amas para que me engañas me voy Aunque duela mucho, aunque sea difícil ser Que el adiós es lo que procede por el bienestar de los dos Nada es para siempre nada, todo lo que sube y baja Todo lo que empieza acaba, no nuestro también amor Nada es para siempre nada, todo lo que sube y baja Todo lo que empieza acaba, no nuestro también amor Alza tu mirada y sonríeme por favor Por lo que me diste no te guardo ningún rencor Y además de todo puedo ser tu amiga así ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sé que como amigos nos entenderemos mejor Nada es para siempre nada, todo lo que sube y baja Todo lo que empieza acaba, no nuestro también amor Nada es para siempre nada, todo lo que sube y baja Todo lo que empieza acaba, no nuestro también amor Nada es para siempre nada, todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja Todo lo que empieza acaba, no nuestro también amor Nada es para siempre nada, todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja, no nuestro también amor Nada es para siempre nada, todo lo que sube y baja Todo lo que empieza acaba, no nuestro también amor Todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja Todo lo que sube y baja Gracias.